hola qué tal a todos el día de hoy traigo un vídeo corto y específicamente un experimento de fin de semana en las publicaciones de noticias yo he escuchado bastante que cromo es se plantea como la salvación a múltiples computadoras y ahora es posible utilizar el sistema operativo de google en cualquier computadora pero quería hacer una prueba una prueba de fin de semana realmente de qué significa esto para un desarrollador puedo utilizar correctamente google chrome lo puede instalar que de cuáles son sus requisitos entonces voy a comentar un poco el proceso en relación a la instalación el proceso la verdad es bastante sencillo únicamente y utilizando google chrome ustedes deben de inscribirse en un formulario el cual les va a llevar a la instalación de una extensión y esta extensión que nuevamente sólo funciona en google chrome en teoría les va a ayudar a preparar un pendrive que les va a servir para instalar el sistema en una computadora ahora bien irónicamente este esta extensión sólo funciona en windows y en mac os entonces como en mi caso cuando lo intenté la primera vez pues se me mostró esta advertencia que linux no está soportado entonces es irónico porque cromo ese es un linux pero no se puede preparar el pendrive desde linux sin embargo indagando un poco más en la documentación se menciona que existe un script para la preparación de este pendrive y lo más importante este script es hackeable en otras palabras puedo agregar mis propias modificaciones el script técnicamente aún no soporta cromo es flex pero se puede parametrizar para que descargue el archivo punto bin correspondiente cromo es flex lo cual yo hice durante la instalación entonces cambio la url ofrecida en la documentación y utilizo el url equivalente que pues los usuarios de reddit ya encontraron para preparar mi pendrive entonces una vez tienen listo el pendrive conectado a la computadora y ejecutan el script se va a hacer mostrar la única opción que es cromo es flex y se procede con la instalación entonces esto va a llevar unos cuantos segundos y debería finalizar luego de esto pues lanzamos la instalación el proceso de nuevo está pensado para usuarios finales entonces es relativamente simple no son más de 10 pasos la verdad pero un detalle que podría causarles un poco de ruido es que se necesita utilizar por completo el disco duro no se puede instalar en una partición o dual boot simplemente no funciona ahora noten que en varias pantallas se va a mostrar cloud ready pero qué es esto de cloud ready para no hacer muy larga la historia road ready era una startup en eeuu esta startup en eeuu lanzaba de forma independiente compilaciones de chromium os que es el proyecto de software libre como base de chrome pero google adquirió entonces todas las instalaciones de cloud ready ahora se van a convertir en chrome os flex acá notamos pues que yo inició sesión en esta algo que me pareció interesante es que al momento de iniciar sesión también se habilitó el to factor authentication con mi teléfono entonces era una instalación real con todo el soporte de google empiezan a configurar sinceramente yo quité varias opciones de telemetría entrega de información a google porque esta es una prueba y no quería sincronizar nada pero pues una vez que se instaló sinceramente el reto no era ver si puedo no lanzar aplicaciones web que de hecho si podía sino más bien ver si tengo acceso a una terminal para instalar funcionalidades propias de un desarrollador lo cual no tenía de nuevo en reddit alguien ya encontró cómo configurar el developer mode para cromo es flex y en pocas palabras el proceso se trata de que en una distribución cualquiera en mi caso yo utilicé ubuntu yo accedí a esa computadora arranque el sistema con ubuntu y de forma remota entre a cambiar los archivos de configuración de group que es el gestor de arranque entonces agregando un pequeño comando perdón un pequeño parámetro que es cross debug directamente en las líneas de arranque del grupo yo logré habilitar el developer mode que en mi experiencia y utilizando otras listos de cromo es ha sido el camino para instalar paquetes más allá de las aplicaciones web para las cuales está pensado cromo es ahora bien noten que obtuve acceso a superusuario pero aquí empezaron mis problemas y el primero de los problemas es que el cpu de esa computadora es muy viejito entonces no tiene soporte para virtualización y no se puede usar kbm por lo que tuve que utilizar crutón ahora bien por qué es importante o no utilizar kbm si ustedes quieren aplicaciones extra en cromo es tienen dos opciones crostini que es el mecanismo oficial y que necesita kbm y crutón que es un mecanismo para ch roots pero yo sinceramente no soy un usuario frecuente de cromo es y algo que note en la documentación es que crutón actualmente está en modo mantenimiento lo que significa que ya sólo va a tener corrección de errores y no voy a poder utilizar nuevas distribuciones y pues no sé qué vaya a pasar con el proyecto realmente a mí me parecía algo interesante ahora bien el problema de usar crutón y como muestro acá en este slide porque ya no lo pude grabar es que la instalación de cromo es flex viene bloqueada entonces no se puede acceder a algunas configuraciones en específico y no soy capaz de ejecutar crutón y específicamente un sistema linux utilizando un ch root lo cual por ejemplo como muestra en esta porción de vídeo que está apareciendo ahora si es posible en el club red y anterior entonces resumen de esta revisión número uno efectivamente es una distribución pensada para usuarios finales es fácil de instalar y si ustedes lo que quieren es quedarse en el ecosistema de google seguramente sea una buena opción número dos para desarrolladores sinceramente no es una opción sobre todo en equipos viejos porque a menos de que ustedes tengan kbm o en otras palabras para virtualización en su cpu el sistema viene bloqueado para utilizar crutón entonces solamente podrían utilizar linux a través de crostini estoy casi seguro que eso se puede hacer en algún momento sinceramente no tenía el equipo para hacerlo entonces mi confirmación es que crutón no funciona no sé si valga la pena por un desarrollador la verdad todo esto sinceramente me llevó casi un sábado y mientras haber instalado un sistema de bien me pudo haber llevado por lo menos una o dos horas pero es un ejercicio interesante para fin de semana y pues espero que les haya gustado este vídeo corto entonces nos vemos en una próxima api